La Mañanita Aún no tiene catorce, brilla de juventud Pero la chiquilla quiere un príncipe azul ¿Qué pasa, muchacha? ¿Qué quieres que no tengas jugo aquí? Metetetete, que te metas de ti 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 Metetetete Lágrimas o consejos no la pueden convencer Sigue en los balcones y a lo lejos mira a Esther Solo pasan morenos y uno que otro por ti Pero nuestra niña quiere un príncipe azul Escucha, pequeña ¿Qué harán tus muñequitas ya sin ti? Metetetete, que te metas de ti Metetetete, que te metas de ti Metetetete, que te metas de ti Metetetete, no lo repetiré ¡Hey! Metetetete Metetetete ¡Hey! ¡Hey! Metetetete, que te metas de ti 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 Gracias.